Música Mira, 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 mira Mira, mira, mira como hemos empezado Hoy con las sombras chinescas La técnica ancestral que estamos haciendo hoy En el espectáculo circense Que es el concurso de coplas del templo De los ladrillos colorados Que son naranjas Que esquina más bonita, que rinconcito Más bonito encontrar Un poquito relente, pero bien, bien Está bien, está bien Pone aquí, tú sabes, las tortillitas La mojomita cortadita Esto de aquí de lujo ¿Ustedes habéis dado cuenta que siempre me habla de comida? Es que tenéis que hacer el... ¿Cómo era, Miguel? El bla bla car de comida ¿Cómo era el bla blanca? Pero mañana me atraemos ama de barba Mañana me atraemos ama... Bueno, ya veremos El spoiler turma Ya veremos lo que traemos De momento que sí vamos a traer en el programa de hoy Una nueva semifinal, ¿no? Una nueva, la tercera O la cuarta, o la quinta, o la sexta O lo que tú quieras La tercera Vamos a recordar rápidamente Quien actúa esta noche, ¿vale? Abre la sesión La chirigota Aquí estamos de paso Cuarteto El Cuarteto de More Comparsa Los Resilientes Coro La Colonial Chirigota Estrés por Cuatro Comparsa La Canción de la Laguna Chirigota Los Geni de Cádiz Y cerrará la sesión El Coro Los Garabatos El Coro De Foli Pastrana Será el encargado De cerrar la sesión En el día de hoy Pero es lo que estaba escuchando Estaba escuchando El pasacalle Tremendo pasacalle De la chirigota Que va a actuar En primer lugar Que ha actuado Y que nosotros Vamos Bueno, no vamos Ni a ver Vamos a tener ahí Nada 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 ¿Eh? Vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo aquí Ahí estamos de paso Literal Paso Así que nosotros Arroba el pasacalle Tv Triple w El pasacalle Punto es 8 tv Cualquiera de las 8 De la provincia Las 8 que hay Por ahí nos pueden ver Y nos pueden disfrutar Sobre todo ¿Por qué? Porque venimos diciendo Desde hace unos cuantos días Que hemos cumplido 10 años ¿Eh? Y nos están mandando mensajitos Yo quiero hacer una puntualización Porque hay quien me dice Entonces Vamos a escuchar más coplas ¡Vámonos! ¡Olé! ¡Olé! Cada vez más gente en Cádiz Filipinos y polacos Americanos, austriacos Alemanes y australianos Cada vez más gente en Cádiz Ni yo Pero menos gaditanos Bueno Pedro ¿Qué es? ¿Asfixiado? Un poquito Un poquito Parece que vengo de gimnasio En vez de cantar No veas Lo bailo Tengo que estar pegado No veas Pechado ¿Y tú qué tal Borja? Muy bien Lo que pasa es que esto Como te he dicho Cansa mucho Venimos desde Allí ensayando Dormiendo poquito Antes de ayer Y llega aquí Ya cuando el suerte Te queda como aplomado ¿Sabes? Te queda como aplomado Pero muy contento Escúchame una cosa Yo que te he visto antes Calentando voces Tú improvisas un montón Bueno, improvisas Y sobre la marcha ¿No? Un poquito Un poquito Y además se nota Porque es que esta gente Se parten de risa Me viene y lo hago Yo me viene y digo Yo lo voy a hacer Si hace gracia Ven y si no Pues nada Yo lo veo después En mi casa Y me van a ir todos Reyes solo En mi casa Y ya ¿Vosotros qué hacéis Cuando veis De pronto que se pone A improvisar O lo que hemos hecho Y tira para adelante Y sabe por dónde Puedes salir Y sabe por dónde Intentamos darte Para seguir para adelante ¿Sabes? Porque la verdad Es que es complicado Pero estamos acostumbrados O solemos hacerlo O solemos Desde que salimos juntos Vamos que no Que es algo normal Que tú vayas Nos sorprende, claro Vamos que de hecho Estáis preparados Porque en cualquier momento Claro que no Para nosotros no es una sorpresa Es lo que te quiero entender No es algo que digamos Uh Te puedes salir por cualquier lado Y tienes que saber llevar Pues sin contar Cuando le suena el móvil A alguien Claro La gente tiene que poner El móvil en silencio En modo avión Hay que estar escuchando A la agrupación En el falla ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, sí Por un medio En un frío Mira Me trae los mismos Zapatos que Pero a mí A mí no se me ha quedado De solitar el look A mí se me ha quedado A mí se me ha quedado lindo Bueno ¿Cómo habéis visto al público? Me queda bien Y todo Yo lo he visto muy bien ¿No? Yo lo he visto muy bien ¿Sí? Sí Se lo ha pasado muy bien ¿Sabes que han echado un buen ratito? Bueno Tres cuartetos Yo los veo a los tres dentro Ojalá Y ojalá hubiera cuatro Y ojalá hubiera cuatro Es verdad Que siempre eliminar 50 cuartetos Igual que con Parsa Pero bueno Que nunca falte lo que estamos Y ya está Y para adelante Qué bien Qué bien A mí desde luego Me habéis encantado Sobre todo La rapidez que tenéis En todo el aspecto De reacción De todo Muchos años ya También nos conocemos Entonces no No nos asustamos Cuando en el momento Que uno hace algo raro Pues no pasa nada Cada uno con sus cosas Y para adelante ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Aquí yo me he tenido Casi los 90 O 89 años Y aquí estamos en el Falla Y aquí estamos en el Falla ¿Cuál es su nombre? Es Otis Ah Un grande del carnaval De la fiesta ¿O no? Soy el antifá de oro Más antiguo que hay en Cádiz Anda Toma ya Estoy tú En Chiricota En Comparso Bueno los cuartetos Casi nada Casi nada Han evolucionado Los cuartetos Desde entonces ¿No? Me he llevado El primer de cuartetos Y todo Y en Chiricota Salí con el difunto Fletilla Y me llevé Dos primeros Y un segundo Los de la oportunidad Los Virria Y los jugadores de gol Casi nada Casi nada Muy bien Bueno pues nada Luis ¿Algo más que? Las chaquetas Nos la quedamos ¿No? La chaqueta Me la llevo yo Para mi casa De el tirón A ver si lo que haces afuera Ay Bueno Se nos va Pues nada Nosotros nos vamos A quedar Viendo un poquito De lo que habéis calentado Arriba Gracias Venga muchas gracias Buenas noches Hasta luego La niña La niña Yo pasé de francés He llegado a ser La reina de España Cada vez más gente en Cádiz Filipinos y polacos Americanos, austriacos Alemanes y australianos Cada vez más gente en Cádiz Pero menos Mi novia que es muy celosa de piba por todos lados, a todos aquellos saludos piensan que estamos liados, soy yo Leonardo de Caprio, cariño, y sé que tengo una rubia, una morena en la esquina, que tengo una tenis roja, déjate ya de pamplina, ojalá tuviera pa' mí la mitad de las que tú te imaginas, cada vez más gente en Cádiz, filipinos y polacos, americanos y austriacos, alemanes y australianos, cada vez más gente en Cádiz, pero menos gaditanos. ¡Oye! ¡Oye! ¡El tiempo de no va a disfrutar! En tiempos del todo vale, me gusta vivir al amor El padre me viene cobarde, donde se enferman los corazones En tiempos del todo vale, me amante insatisfecho Yo quiero enamorarme imaginándome el deseo de los brazos del amor más verdadero Amor salvaje y despeinada, que a pirones en la noche clave suñar Una sola hermisa larga y a llenar, sin dolor ni final Tuvo fiebre al despertar y un desayuno ya tardío Será viernes los domingos, sin nostalgia y con verdad Carcajada en su mar, amamantando la vela Y desobando en su vientre una infinita primavera Que me borre la soledad y la desconfianza Me barra el suelo para desplegar mi sala Que haga de mi seguridad una fortaleza Contra la adversidad, mi mano agarre en paz para entregar su guerra Ay, yo me a mi casa, asomándome a sus ojos para mi niño reflejado Madre, ay, y que las ganas solo sean los sentidos de tanto que hemos luchado Porque todo es vano y son desechables las personas en los temidos Yo quiero un amor de los duraderos, que me traspase y queje sus huesos en mi trabajo Yo quiero un amor de los eternos, tan real y verdadero Ay, como mi padre se acaló Bueno, pues con la comparsa de Germán Rendón La comparsa con este mensaje que ha calado hondo del mar, por lo menos A lo profundo y de ahí está emergiendo ¿Cómo ha ido durante todo este concurso, este Neptuno Urbano? Bien, bueno, yo creo que el concurso es muy sacrificado, ¿no? Pero ya va llegando a su final Y por suerte hemos tenido la suerte de que la comparsa está ahí De que estamos luchando y bueno, disfrutando mucho también de estos momentos Que a veces son muy nerviosos, pero después se quedan grabados para toda la vida Hermano, un fijo ya de semifinales, con lo que costó entrar Y un fijo de semifinales, pero el pasito ya tiene que ir llegando, ¿no? Ojalá, ¿no? Bueno, primero hay que hacerlo bien ahí abajo Porque uno no sabe lo que lleva hasta que se enfrenta al teatro, ¿no? Pero bueno, si lo hacemos bien, ¿por qué no? ¿Por qué no soñar, no? Yo creo que ya es hora de darle a la comparsa un subidón Paso doble, ¿qué es lo que vamos teniendo? Pues bueno, llevamos un par de pasos dobles Llevamos uno poético, llevamos uno más crítico, ¿no? Y nuestra intención siempre es la de mostrar De que ser reivindicativo, pero mostrar un abanico siempre de temas De mucha diversidad para que el aficionado tenga todos los sabores Cambios en el grupo, ¿no? Que hemos ido, bueno, o sea, hemos podido ir desgranando poco a poco también El cómo ha cuajado Y, bueno, podemos decir que lleva casi toda la vida contigo, ¿no? Ha conectado perfectamente la idea de, un poquito como lo que pide Cervera, ¿no? Que pide que jueguen a su estilo, en este caso, perfecto, ¿no? Sí, ¿no? La verdad que eso es el trabajo del alio, impecable, ¿no? El trabajo de afinación Y, bueno, hemos fichado este año muchos tenores, ¿no? Y eso se nota, porque la comparsa tiene mucha presencia Porque es gente que se ha adaptado muy bien Y que está al servicio de, como de Cervera, al servicio del equipo, ¿no? Sí, hemos fichado muchos tenores Bueno, ese no cuenta como tenor ni como nada, ¿no? Bueno, la verdad que la cuestión es aquí Llegado hasta el momento de disfrutar Pero que aquí hay que abrir las tuercas ¿Cómo ve la competición ahora mismo? Pues el resto, no me diga que estos son buenos y que no es ninguno malo De las cien, no me diga eso No, ni mucho menos Yo creo que, bueno, yo creo que hay un ramillete de comparsa que es muy variada, ¿no? Que el aficionado tiene más de la ley Y no vea la que está dando el parpúas Es que ha sido padre, hombre, ha sido padre Ayer fue padre Está arribita al agua Y está, está contento Bueno, yo creo que la mejor formada que va es con una sonrisa Y que vaya bien Que también es para destensionarse, ¿no? De estos momentos tan... Para apretar algo que iba a decir No viene más nada Ya me da igual lo que digo Lo que venga mejor Gracias, hermano Venga, muchísimas gracias Un, dos, tres, sí En mi vecindario En mi vecindario tenemos unos problemas graves Cada tres semanas se nos ataca el solopante La gente insensible mira de todo al inodoro Un día sacamos a uno con un cartel de ese compraoro En los desatacos gastamos una fortuna Sale más barato Mandar mojón a la luna Pa' solucionar el asunto La cosa está muy difícil Yo tengo un vecino Que trabaja con el kichi Quiere pintar los atascos Y hacer bajas De concarre y bici Ay, cabi mío Yo quisiera reciclar Una canción de carnaval Pa' enamorarte todos los días Que a golpe de comparsa nuestro amor A ver si puga el corazón Pa' que nos dure toda la vida Con toda la basura Con toda la basura Que nos sacamos de la caleta Hemos dado un paso para ayudar a nuestro planeta Reciclamos todo Utilizamos lo que encontramos Vimos un fardo de hachino Hicimos el tonto y nos lo fumamos En la arena había enterrada una toalla Recogimos nada Que había por toda la playa Boteñas y bolillas Enfarsidas por la lada Y un condón usado Que había entre unos hierbajos Llevaba dentro un cangrejo Con un saborcito mercarado Ay, cabi mío Yo quisiera reciclar Una canción de carnaval Pa' enamorarte todos los días Y a volver a comparsa nuestro amor A ver si puga el corazón Pa' que nos dure toda la vida Dicto, niño, alberdi verá Esto ya no es lo que era Un político dimite la cosa ya que tiene cojones Él tuvo siempre talante, un hombre echado para adelante con grandes aspiraciones Ahora será papá, Maru está ilusionado, ambos desean que la calle a su primer retoño Ninguno se olvidará, aquella tarde de paz, donde Maru le enseñó a primera todo su cuerpo Era tú cuando llegas a casa la Navidad, en un beito entre los padres se va a formar En la madrugada del 6 de enero, a donde los regalos seguramente discuta aquello Era sola poniendo reyes y el distraído con los camellos Con los vídeos de Chantal, hay quien se saca un perraje Pilaron muy afalentes, pero en la cámara no sabía Han cogido al pregonero, mientras que cantaba entero el disco de Rosalía A la Maciel se grabó, bebiendo un ácido alcohol Casi consiguen emocionarla y manchar su imárez Incluso a Jorge Javier, chantajearon también Pues los villanos con un muchacho dentro de un garaje Hasta que el malán han despedido al esplenador Porque tocándose ya me entiende y se le grabó Y habrá en el Congreso seguramente Estarán preocupados porque lo grabé conjuntamente Y es que allí se tocan los huevos mientras trabajan contra la semente Bueno, Serafín, ¿preparado para defender este primer premio? Totalmente, aquí estamos ya, es el momento ¿Nervios o...? Bueno, nervios hay que tener Venir aquí sin nervios es malo Hay que venir con un poquito de... Un poquito de gusanita que otra vez Estos dos últimos pases, bueno, los dos únicos pases Preliminar y cuarto Ha habido una buena respuesta del público Con lo cual, ahora el público cada vez más animado Y esperando... Muy bien, muy bien Nosotros no... Aparte también hay que mentalizarse De que tú vienes a hacer las cosas como hay que hacerlas Independientemente de cómo esté el patio de butaques Que puede fluctuar por la hora O por una serie de cuestiones que no atañen Entonces, bueno, tú haces el trabajo que vienes a hacer Pero bueno, vosotros como lo tenéis todo súper controlado Sí, bueno, está muy trabajadito todo, claro Hablando de trabajadito Estoy con Paco, hola Paco Muy buenas De Look Art Studio Que es... Bueno, él y su empresa Es que nos ha maquillado Y además ya lo hizo el año pasado Ya lo hizo también, sí Bueno, cuéntame Paco Háblame de este maquillaje ¿Cómo comienza desde los principios? Desde que te llaman y te dicen Paco, vamos a ir de hormigas Sí, bueno, lo primero es eso, ¿no? Adaptar a un rostro humano que sea una hormiga Y hacer un maquillaje que sea bastante complejo A mí me gusta que el maquillaje en carnaval Sea algo que pueda llamar la atención Y nos hace un maquillaje básico Como lo que suele pasar en los coros, ¿no? Que al ser tanta cantidad de gente Se le da muy poco protagonismo al maquillaje Nosotros hacemos un maquillaje bastante complejo Y en tres horas maquillamos a 52 personas ¿En tres horas? ¿Entre cuánta gente? En 13 personas ¿13 personas? ¡Madre mía! Sí, tenemos todo muy coordinado Para que vayan por pases ¿Cómo es esa coordinación? Bueno, pues primero le hacemos una limpieza de la piel Luego le damos un tónico con un masaje facial Para que empiece la piel bastante cómoda Le ponemos el contorno de los ojos negros Porque es bastante típico que lloren Luego le hacemos la formita del ojo El fondo Y ahí empezamos a realizarle los volúmenes Con blancos y marrones Le hacemos los contornos Los repasamos en polvo Para que tenga la intensidad apta para un teatro Y que se le vea bastante bien El rubor Lo que son las texturas de los ojos Las últimas líneas Y fijación Y bueno, será también una de las cosas que comenta Es que de los 30 años que lleva cantando en el Falla Nunca ha podido salir maquillado Porque él suda bastante Y aquí está el resultado Que cuando el maquillaje se realiza bien Sin problema Efectivamente Bueno ¿Me dices algo? Se tiene que ir Uy, pues me quedo yo contigo un segundito más Vale, y él se tiene que ir Gracias, Serafín Suerte Bueno Paco Me estabas diciendo Cuando me has hablado de que es complicado Un coro Sí Tú has maquillado también a esta comparsa Que ha venido anteriormente A Los Resilientes Exactamente Sí, sí Entonces Los Resilientes llevan el mismo tiempo de trabajo Siendo 16 Que esta gente siendo 52 ¿Y eso por qué? Porque es que en Los Resilientes Al ser una comparsa Le damos más también al detalle Llevan dos texturas de arena Una que es más fina Y otra que es un poco más gruesa Los volúmenes Las líneas que lo van definiendo La suciedad en la piel Entonces lleva como mucho trabajo artístico Se tarda como entre 40 a 45 minutos En realizar un solo maquillaje Pero cuando los hacemos en serie Los esquematizamos Como para que se parecen mucho más ligeros Qué barbaridad Y yo os veo aquí Que estáis todos pendientes Y el momento que dejan de cantar Los huequitos de los ojos Los brillos Todo, todo Ellos están calentando voces Y en el momento que dejan de cantar Un momentito Que terminan un cuplé Os acercáis todos Y cada uno a uno Y yo veo que uno le seca el sudor A la otra le... Estáis pendientes A todos Los problemas más frecuentes son eso Sobre todo de brillo De líneas Y de consistencia En lo que es agua color Sobre todo por la humedad Que hay aquí La calor Los roces mismos Pero a mí me ha llamado mucho la atención Porque mira De hormiga vale Pero a ti te llaman de la compasa Y te llamamos de resilientes Guau, eso fue un reto Y tú dices Eso por teléfono Y tú Sí, sí De resiliente me costó mucho menos El diseño Que de las hormigas Sí De las hormigas creo que hice Como 20 bocetos Porque los haces primero Sí, sí Los aguas ¿Qué época del año? Hablamos de septiembre Me lo dijeron en septiembre la primera vez Me dicen ya la idea En octubre ya le empiezo a enseñar opciones Y esta vez pues Creo que en noviembre Ya estaba más que esquematizado Sí, sí Sin problema ¿Y es complicado? ¿O ellos te van ayudando? ¿Te van diciendo? Es complicado porque ellos tienen como Una idea muy clara de lo que quieren Pero no son capaces totalmente de transmitirlo Entonces Gracias a Dios Son muy abiertos para opciones La comparsa Le hicimos como 3-4 pruebas de maquillaje Hasta que estuvieran totalmente contentos Porque la primera le gustó Pero no tanto como A mí me gustaría que le gustara Entonces le fui adaptando cada vez un poco más Hasta que al final salía perfecto Hasta que te dicen Este es Claro, cada vez dices Me encanta esto Esa es la reacción Eso sí Ahora ya estoy contento ¿Cuántos años llevas dedicándote tú a maquillar agrupaciones? Pues llevaré como unos 13 años Que es así Lo que pasa es que con mi empresa llevo 6 años Ah, porque la empresa es tuya La empresa es mía Sí, sí ¿La monté hace 6 años? Look Art Studio Exactamente Ahí estoy en la avenida Portugal Y allí es donde tengo mi rinconcito Donde creamos estos estilos artísticos Porque vosotros ¿A qué os dedicáis aparte de...? Academia Nosotros nuestra principal función es academia Luego verdad que hacemos bastante look para pasarelas Ya sean obras de teatro Producciones Y podemos hacer esos extras Pero nuestra principal actividad Academia Entonces si yo por ejemplo quiero maquillarme O aprender Es este lugar No hay otro Hombre, claro, por supuesto Tanto para maquillarte Como para aprender Se usa el automaquillaje que tenemos Sin problema Pues... Paco Ahora nos vamos a ir Me vamos a dar tu número de teléfono Porque yo no sé maquillando Pero... Desde luego Arte Hay En Look Art Studio Así que ya sabes Avenida de Portugal Número 13 Allí estamos Pues allí voy a ir a buscarte Porque yo necesito unos cursillos Y unos consejillos Venga Sin problema A ti Y a mí me entra un bendito hormiguero Y a mí me entra un bendito hormiguero Eh, yo no llevo Es que voy con la caja No, yo no puedo Con la caja, yo con la caja no puedo Él tenía los pitos Él tenía los pitos Los pitos los dejo en casa hoy Del chino, ¿no? A eso mismo es que los dejo en casa ¿Sabes qué? Pa' aquí, loco, por darle al botón ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Qué? Y se pone tonto Cuando le va a poner esto Divertino Pa' que estamos triaje Pa' que estamos triaje Estamos triaje Cuando pasa el cano Le da ahí Ya pasa por aquí Ah Uh, qué pa' esto Qué guapo Vamos, dale Pero esto no pita en ningún lado Ni nada Como una fengui Un poquito Un poquito Tanto es quieto que no lo digas Qué barraga Las manitas quietas No estoy haciendo nada, caballero Me tiene estresadito, eh Ya con esto Escúchame Ya, termina No, no, no ¿Cuánto? Qué pegadito está ahí No voy Porque Claro Porque nos queremos mucho Nos queremos una alta Escúchame Eh, los pitos ¿Cuántas casas de pitas Le habéis robado al millonario? Eh, mira, perdona Nosotros no nos robamos nada, tío Nosotros compramos las cosas Esto está patrocinado por casa Pero qué broma Que los hemos robado Sí, es verdad Esto era Para decirte la verdad Pero no te voy a decir Ni qué día fue Ni nada, ¿entiendes? Para decirte la verdad Estaban en los cadensarios Y había un montón de piquitos Verdad, cabrón Cuando nos dimos cuenta Y esto valía, valía Valía, porque eran de caso Que los tenían guardado en un evento Pero no importa Ellos han hecho más pitos Han hecho 50.000 pitos Han hecho 50.000 pitos Pero no ponen nada, ¿no? A partir de 20.000 Claro Y los pitos estos Tres por cuatro Cajasol 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 Tu casa amiga No te olvides Esto va a comprarlo tú Y se llama Cazú No, no, no Claro Por eso De este color Si tú puedes ponerlo este Puedes un camarillo Esto es un camarillo Esto es un Cazú Un camarillo Los colores que tengas Ponte lo que después No te lo habéis puesto Y esto venía en la casa De los pitos Ya reciclando También Bien embalado Bien embalado Esto es lo que hace Una entrevista Sin ningún tipo de De hice Correcto Y sin tiempo Sin necesidad de echar No pasa No hay problema No hay problema No hay problema No hay problema La gente cruzando En medio de la procesión Estoy al poco Me encanta todo el coro Y nosotros aquí todavía Bueno y cuéntame ¿Cómo estás viendo el concurso? ¿Cómo vas? Dale el micro a este Bueno ¿Cómo vas? ¿Tú cómo vas? No Cuéntame ¿Te ves en la final? Me está hincando el codo Perdona Perdona ¿Esto no te lo esperabas tú o qué? No No la verdad es que Yo me quedé en preliminares ¿Me quedé en preliminares? ¿Y qué hace aquí? Venga Fuera del teatro No lo quiero explotar Porque la va a moliar No no Que la va a moliar Esto sí que está caro Esto sí que está caro Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está caro Esto vale muy caro Toma esto es tuyo Por eso Pues nada Cuando tú quieras Me empiezo a preguntar ¿Ya para qué? Ya me lo ha contado todo Ya hay muy poquito que hay que contar Lo único que hay que contar ¿Qué? ¿Te ves en la final? ¿Ustedes tenéis también Catherine comandacadí? ¿Tiene Catherine comandacadí? Es que nosotros tenemos hambre Porque digo yo que esto Argo Argo trae Te costará Yo he robado los pitos He robado tu argo Anda en el parco 13 Ahí hay Ahí hay un grupito de estos De finales lo tienes ahí Hay un grupito de agua fantástico Que nos pone todos los años La organización del concurso Que hay que agradecérselo Porque un sorbito de agua Siempre viene muy bien Pero vamos La próxima Por favor Pone vasos ¿Ven? Que los tenemos que traer de casa Porque es que está la gente bebiendo ¿Entiendes? Está la gente Le están dando aire en la cara Bueno señor Como tú me has tapado Allá para atrás Yo me voy a ir Vale Venga nos vemos Un besito Venga Y nada Que te cuento Que sigas así de bien Y a ver si te veo El próximo día No porque no pasa tú A mí me va a ver seguro Y Tengo entrada amigo Cada dos por tres Este dos de tres Te da mucho tres Y no se te quita Ni a la de tres Y si tú te quieres Este tres Con el ritmo del tres Por cuatro Del carnaval Con el ritmo del tres Por cuatro El tres se va Que se va el tres Yo me voy con él Eso es lo que se va el tres Gracias por ver el video